Recuérdame, sé que lejos yo estoy, mi Karen No llores por favor, me llevas en tu corazón Aquí te espero yo, no pienses que yo te dejé a tu lado Siempre estoy, recuérdame Sé que el día va a llegar, te esperaré Yo te cuido desde acá, llegará el día en que juntos estemos Y nunca nos dejaremos, recuérdame Michi House